¿Qué tal? Mi nombre es Azarías Isidro. Quiero recomendarles, quiero hablarles de un libro que se llama El Diosero, del escritor Francisco Rojas González. Bueno, yo creo que en estos tiempos de pandemia y resguardo, la lectura ha pasado a ser una actividad más frecuente en mi vida personal, la cual les recomiendo también. Esta actividad me ha permitido alejarme de todas estas situaciones. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y bueno, hablando de este libro que yo les quiero recomendar, es el escritor Francisco Rojas González, el cual es nacido en Guadalajara en el año de 1904, donde él pasa su adolescencia y niñez en su preparación primaria y secundaria y estudios de etnografía. Posteriormente él se traslada a la Ciudad de México donde estudia administración y comercio exterior y él pasa también o ocupa un cargo como canciller en el extranjero en el servicio exterior. Después de esto él deja el cargo y se dedica a lo que es la etnografía. Él es autor de cuentos, novelas, ensayos y guionista. Uno de sus obras fue adaptado al cine de Hollywood en el año de 1930, que se llama El Frag, donde no recibió crédito alguno. Posteriormente también hubo algunas obras notables como La Negra Angustia y Lola Casanova. Estas también fueron adaptadas pero al cine nacional, al cine mexicano. Y otra de sus obras muy notables es El Diosero de Francisco Rojas González. Él en este libro se relata o muchos autores también lo describen como un profundo amante de la cultura mexicana, de sus costumbres, de la gente, de los lugares, de los colores, etc. Es como leer en 3D este libro. A mí me gusta mucho porque me permite estar en esos lugares sin estar y ver o imaginarme cómo es que son, cómo es la gente, etc. Les quiero platicar brevemente de dos cuentos que a mí me gustan mucho. Espero que los disfruten. El primero es La Tona. Y bueno, se trata de una pareja de esposos que van a tener a su bebé. La señora ya está en días de parto y está en una situación muy precaria. Son personas muy, muy humildes de pueblos indígenas. Y la señora, pues bueno, el bebé, perdón, viene en una situación muy complicada. Y el señor, al ver esta situación, va por un médico a un pueblo donde hay una obra civil y hay un médico ahí, lo lleva a su casa y la auxilia le da todas las atenciones para que pueda tener a su bebé. Finalmente la da luz a su bebé y automáticamente el padre sale del domicilio bueno de la casa, de la chocita, cargando una bolsa de cenizas donde esparce todas las cenizas alrededor y el doctor muy intrigado le pregunta a su esposa del señor por qué. Y ella le dice que es para saber la tona del niño. La tona es un ángel guardián que lo cuida siempre, pasa a ser parte de su apellido. De hecho, por ejemplo, si se llamara Pedro y un lobo va a visitar al niño o pasa por ahí, deja su huella. Se llama Pedro Lobo y cosas así. Y entonces tiene un final muy interesante, muy chistoso también. A mí me gusta mucho y espero lo disfruten. El segundo es el de los novios. Relata a dos muchachos, adolescentes que se gustan, pero nunca, nunca cruzan palabra. Él es un alfarero o hijo de alfareros y la muchacha pasa por donde él vive o le está trabajando por agua. Entonces ellos solamente cruzan una o dos miradas y posteriormente sus padres son los que acuden a llevar regalos a la familia de la novia para pedirle el matrimonio, pedir su mano de esa manera y arreglar todos, todos los preparativos que involucran el festejo. Esto pues es muy distinto a la situación que tenemos aquí en las zonas urbanizadas. Totalmente diferente, a mí me gusta mucho y disfruto mucho de este tipo de cuentos. Es un libro muy muy breve de 130 páginas y sería todo de mi parte. Les agradezco y que se encuentren muy bien. Gracias por ver el video.